Buenos días, soy Gabriela Magregor, mamá de Jorge Torres Magregor, joven de 22 años, acribillado brutalmente en la vía pública, con armas de alto calibre, hace cuatro años. Fue la única víctima de tan terrible hecho. Siendo sobrino del gobernador interino del estado de Coahuila en aquel entonces, y a 45 días de tomar posesión del gobernador electo de esta nueva administración. Es tiempo de romper el silencio. Para hablar de algo tan triste y doloroso para muchas personas, en especial para mí y mi familia. El día 10 de noviembre del 2011. Época de luto para cientos de coahuilenses, porque día a día muchas familias vivían hechos similares. Tan injustas y terribles, quedando en el anonimato y bajo tierra, pero no en el olvido para quien la sufrimos. La noticia, dada en los medios de comunicación, trascendió las fronteras del estado y del país, llegando a todas partes y sin que nadie hiciera nada al respecto hasta el día de hoy. Difundo este mensaje de manera sincera y directa a través de las redes sociales, porque hoy tengo el valor y la conciencia para decirlo de frente y tranquila. El silencio es la voz de la complicidad. Por eso he decidido hablar este día para exigir justicia en la más terrible de mis desgracias, que fue la muerte de Jorge, convirtiéndose en un acontecimiento de orden político, de bienestar social y de seguridad pública. Pido al Ejecutivo del Gobierno que no eche en saco roto este suceso y no olvide a los coahuilenses vulnerables a estos acontecimientos. Durante estos años he intentado, en innumerables ocasiones, tener una audiencia con usted, y sin ningún éxito, para poder recibir una explicación, una razón o un compromiso por su parte y de las autoridades competentes para darle seguimiento y cumplimiento a la ley, en este caso. Creo en la justicia divina, pero no exime a quien tenga que responder por el asesinato de mi hijo, y así también la respectiva investigación, con peritos en la materia, que la respalden. Espero que mis palabras muevan algo más que sentimientos y emociones, que muevan y despierten conciencias de quien lo vivimos y también de quien realmente tengan el deber de hacerlo contundente en este caso, porque yo estoy haciendo lo que me corresponde. Es por eso que he decidido romper el silencio. Sé que mi voz y mi sentir son el tuyo. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias.